¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Reino, ¿sás un balón? ¡Eno! Reino. ¿Qué pasa? Dame, la secuestran a la reinita. A la de... Sí, sí. Tengo el teléfono del secuestrador. Es lo único que tengo. Le puedo reconocer la cara también. Si lo veo, lo reconozco la cara. Vos que conocés al medio mundo... Pará. Por favor. A todo el mundo. Vos quedé tranquilo. Yo hago una red. Contacto a todos. A tu reinita te la encuentro. Pará, pará. Gracias, no. Vos sabés cómo trabajamos nosotros. Haceme la segunda voz. ¿Qué querés? Haceme la segunda con Charly. ¿Sabés lo que pasa? Eh, Charly es una mina... Es una mina más de tiro largo. ¿Entendés? De largo? Me encargo yo. Vos encargaste de hacerme la segunda con ella... ...y yo con tu reinita te la encuentro. Vamos. Mirate a sudame. Voy a probar con Tonga. A ver. ¿Reno? Hola. ¿Me oís? ¿Tonga? ¿Qué está buscando el país, Reno? ¿Dónde estás? No te escucho... No te escucho bien. ¿Me oís? Hola, ¿me oís? ¿Estás en la cañada? ¿En el aguante? ¿Qué? ¿Cómo? ¿La cañada? ¿La casa de la cañada? ¿Estás? La casa de la cañada, hijo. Reina. Así que Benicio... ¿Benicio? ¿Qué pasa esta Benicio? ¿Qué pasa? ¿Quién te mandó? 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 Benicio ¿Está bien? Sí, por favor, sé que me deje ¿Qué? Me deje, por favor, por favor Benicio 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 Es Marco ¿Quién te mandó? ¿Eh? ¿Quién te mandó? Gigante ¿Qué? ¿Qué tiene secretos? Benicio, sácame de acá Sácame de acá, por favor Sácame de acá, por favor Sí, tranquilo Tranquila Vení, vení Vení, vení Escuchemos el disparo de eso No vimos quién fue Pero escuchamos Fírmeme acá, por favor Seguramente lo vamos a estar llamando, ¿sí? Está bien Gutiérrez Sí, sí Le aviso al fiscal No puede informar Sí Gracias, ¿eh? Alegra ¿Estás bien? No, yo... Eh, Francisco ¿Qué? Ya está, ya está todo bien ¿Me dejas? ¿Puede ser? ¿Te joder? No, no, no Bueno No, 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 no ¿Sabes que me moría? ¿De verdad, reina? ¿Te pasaba algo? No, 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 no No, no, no No, no ¡Gracias!